Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a estar enseñando cómo voy a realizar una piñata. Ya hice mi figura aquí en un papel blanco y la piñata que voy a estar haciendo, chicas, es de huellitas, una huellita de perritos. Y después lo que hice fue recortarlo en el cartón, así, recorté en el cartón, así como ven ahí. Y pues hice dos, chicas, hice dos, obviamente la parte que va arriba y la parte que va abajo de la piñata. Y pues bueno, ahorita lo que estoy haciendo, chicas, es hacer tiras de 10 centímetros en otra caja. Estoy marcando y estoy recortando el tanto que ustedes quieran, pero sí el ancho, el mismo en todas, porque esta es la orilla que lleva la piñata. Lo que estoy haciendo ahorita es enrollarlo, hacerlo rollito, para que sea más fácil a la hora de manipularlo o de pegarlo, chicas, en la piñata. Porque después voy a pasar, chicas, a pegarlo por toda la orillita. Y les digo que ya así dobladito, ya es más fácil manipular el cartón. Ok, chicas, ya armé la piñata y el hilita, chicas, póngaselo antes de ponerle la tapa de arriba. Se me olvidó grabarles eso, pero pues ya pasé el hilito igual por acá en toda la piñata. Para que agarre mucho mejor, obtenga más fuerza, más resistencia y resista los golpes. Ahora lo que voy a hacer es con un papel crepe en todo lo largo. Lo doblé en cuatro partes, chicas, para que esta parte de acá vaya aquí. Es la que va a forrar la orilla de la piñata. Se me olvidó decirles que ya forré lo que fue la orilla de la piñata. Ahora no le pude forrar antes porque no me iba a alcanzar el material. Nada más le puse un solo forro. Y pues bueno, así quedó. Ahorita está un poco húmedo, por eso se ve muy transparente. Pero en cuanto seque, lo puse al sol para que seque más rápido. Ya va a quedar. La piñata lo voy a hacer de color celeste igual. Y lo que son pues las esponjitas de las huellitas. O sea, esta parte de acá. Para ir de color azul. Y pues el color azul lo voy a estar cortando de esta cartulina. Así que ahorita lo que voy a hacer es marcar la forma de las esponjitas. Creo que son las huellitas de los perritos. Para irlo recortando de esto. Y pues es lo único que va a llevar la piñata. Estas partes en azul. Ok, ok chicas. Ya estoy forrando la piñatita. Y bueno, les voy a enseñar que corté tiritas más o menos de 5 centímetros de ancho. Y le corté con la navajita. Para que quede así el flequito. Que es el que estoy pegando acá. Y lo estoy pegando con engrudo chicas. Entonces así vamos. Igual ya recorté las piezas que son las que van a ir adornando la huellita de la piñata. Entonces así vamos. Les voy a enseñar ya el resultado final. En cuanto lo termine. Y pase a pegar esto. Este es el resultado final de la piñata. Con forma de patita. Y así se ve. Y bueno. Bien. ¡Suscríbete! Gracias.